Ahí si puedes, hazles una seña a David, porque imagínate el accidente, ay Dios mío, no, 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 alguien invariablemente puede caer ahí tarto emprano, mira esta camioneta en color azul, a escasos centímetros. Los tránsitos que están en Pío Décimo se retiraron porque ya es una buena cantidad de automóviles, unos 10 automóviles que vienen ya por esta zona que está cerrada. Mira este va en contra verdad, ay ay ay.